La diabetes es considerada como una enfermedad silenciosa, muchas de las personas que la padecen pasan desapercibido algunos síntomas, por lo que el médico Enrique Medina destacó la importancia del uso del glucómetro. Hay que educarla en el sentido de que no espere en ningún momento que la enfermedad le diga, mira, ándale azúcar alto, o mira, hace este examen porque no sabemos cómo andamos. El único signo clínico que sí es evidente y que pone a correr a todo el mundo es cuando se baja el azúcar, porque todo el mundo le da la tembladera, la sed se medio desmaya o se desmaya, cae en el suelo y entonces la sudadera y eso es un estado dramático que pone a correr a todo el mundo. Pero el azúcar alta, que es la que produce las complicaciones a mediano y a largo plazo, puede pasar desapercibida y cuando nos damos cuenta es demasiado tarde. Entonces, la única recomendación para eso es de que no cree que usted tiene superpoderes, que va a decir, sí, ando, me siento todo raro, ando el azúcar alto. No, el único superpoder que le ha permitido a usted saber si la anda alta o no es esto, el glucómetro. Pincharse con este aparatito, el dígito punzor, la tira reactiva, insertarla y hacerse el examen, que el resultado lo da en cinco segundos. Es la única manera que tiene usted de saber cómo anda su azúcar. Pero no solamente basta con hacerse el examen, hay que saberlo interpretar. Y le voy a dar aquí un tip. Si usted se hace este examen en ayunas y usted tiene diabetes, y usted tiene entre 70 y 130, usted anda legal, podemos decir así. Medina indicó que los nuevos diagnósticos de diabetes han ido aumentando. Mire, tenemos la diabetes tipo 2, que es la más frecuente en el mundo entero, 97% de las personas padecen este tipo de diabetes. Es la pandemia del siglo XXI, afecta en nuestro país a un 25% de la población de más de 20 años. De ello, un 13% directamente que es personas con diabetes tipo 2. Y otro 12% aproximadamente de personas que son prediabéticos, o sea, que son personas que están en la tubería. Son personas que si no hacen nada por revertir esa condición, en un periodo no mayor de 10 años se van a convertir en personas con diabetes. Noticias 12, Darlene Tellez.